Este fin de semana se realizó en el Gimnasio de la Tortuga de Dalcahuano el tercer campeonato nacional de tenis de mesa que lo organizó la Municipalidad de la Comuna Puerto y que terminó con grandes logros para los representantes locales. Del viernes al domingo se realizó en el Gimnasio de la Tortuga el tercer campeonato nacional de tenis de mesa. Los jugadores locales obtuvieron medallas de oro, plata y bronce al finalizar el torneo, quienes se impusieron frente a representantes de diversas localidades del país. Podemos entonces mejorar a partir del trabajo que se desarrolla acá en la ciudad y esperamos por lo tanto seguir contribuyendo con todas las energías para poder tener muy pronto ojalá el gimnasio que se requiere para el funcionamiento del tenis de mesa en Dalcahuano. Debido a la destacada representación de los deportistas de la zona y la recuperación de la tortuga luego del terremoto se pretende realizar el campeonato sudamericano de tenis de mesa para el año 2012. Con todas las dificultades sacamos un lindo campeonato, tuvimos una linda figuración a nivel nacional, segundo, y eso los deja muy tranquilos. Luego de que los 180 menores llegados de distintas zonas del país, más los representantes del club huachipato, se enfrentaran durante tres días, culminó el evento deportivo con la premiación en la que el alcalde, los dirigentes nacionales y locales entregaron las respectivas preseas y diplomas a los tres primeros lugares por categoría.